Pausa, regresamos. ¿De mamuda? No, es que no quiero rascarme. Estoy ahorrando y todos dicen que mano que pica trae dinero. Pero tú no eres como todo el mundo. Con el plan precio personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti. Y es mucho más práctico. Te lo recomiendo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. ¿Y por qué no tengo un nuevo iPhone? Te lo mereces. Tienes que ir a T-Mobile, donde los clientes nuevos y existentes pueden obtener el nuevo iPhone T-Tin Pro con titanio ahora. Y T-Mobile te lo paga. Y con Go5G Next obtén la libertad de hacer apquirir a tu teléfono todos los años. Lo sabe lo importante que es contar con productos de calidad y gente que te entiende de verdad para ayudarte con tu proyecto o trabajo. Lo sabe que buscas un lugar familiar con esa mano amiga en la que puedes confiar. Y ya está. Arrancacho, arranco. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Fanáticos de Papayohn's, hemos creado la Garlic Epic Stuffed Crust Pizza solo para ustedes con el sabor a ajo. ¿Pero querían más picante? Y ahora lo pueden conseguir con picante. Pide una pizza con un ingrediente por $13.99. ¿Y por qué no tengo el nuevo iPhone? Te lo mereces. Tienes que ir a T-Mobile, donde los clientes nuevos y existentes pueden obtener el nuevo iPhone T-Tin Pro con titanio ahora. Y T-Mobile te lo paga. Y con Go 5G Next obtén la libertad de hacer apoya a tu teléfono todos los años. En el fútbol mexicano, lo nuestro es jugar con pasión. Con la ilusión a tope, los universitarios parecen haber encontrado el balance. Y el rumbo de sus aspiraciones. Aunque para concretarlas, implique vencer a la fuerte escuadra de la pandilla. 90 minutos de intensidad. Domingo 22 de octubre, Pumas contra Rayados. A la 1.55, 12.55, Centro 10.55, Pacífico. Por VIX, suscríbete a tu pasión. Lo nuestro es la UEFA Champions League. El equipo culé lidera su grupo y quiere asegurar en casa su pase a la siguiente ronda. Los topos disputarán un partido donde deben rescatar puntos. No te lo pierdas. Miércoles, Barcelona contra Shakhtar Donetsk. Todo inicia a las 2.11, Centro 9, Pacífico. Por Mimas y TUDN. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX. En la UEFA Champions League, el parque de los príncipes espera al ejército azul de Mbappé. Dar el máximo para superar este desafío. Al puro estilo italiano, los Rossoneri no quieren quedarse atrás y van en la búsqueda de su primer triunfo. Esto es el grupo de la muerte. Miércoles, París contra Milán. A las 2.50, 1.50, Centro 11.50, Pacífico. Por Mi Visión y TUDN. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX. La UEFA Champions League está llena de magia. Después de un inicio para el olvido, The Voice quiere su primer triunfo obteniendo presencia. Los colchoneros serán los encargados de mantener en el fondo a la ola verde y de paso, tomar el liderato del grupo. Miércoles, Celtic contra Atlético de Madrid. A las 2.50, 1.50, Centro 11.50, Pacífico. Por Galavisión, toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX. Lo gana la máquina, 1 por 0 Tigres buscará regresar.